El Pampero Cine es una agrupación de amigos y cineastas que hacen películas, no mucho más que eso. Originalmente éramos cuatro allá lejos y hace tiempo, hace como quince años que funciona el Pampero. Y hay una especie de línea fundadora que ya somos ya veteranos de guerra, digamos. Y ahora el Pampero es una agrupación mucho más grande, hay mucha más gente trabajando y al mismo tiempo es una agrupación que todo el tiempo está contaminándose de gente amiga y nueva y sobre todo de actores. También hay una relación muy especial del Pampero con una gran familia de actores y actrices y gente de las artes escénicas, que también es un poco, diría, cierto secreto del Pampero Cine, ¿no? Como cierta magia que hace que las cosas funcionen. Y vos me preguntás qué papel juego en el Pampero Cine y hay varios, qué sé yo. Soy director, soy montajista, a veces actúo, pero no hay un papel, claro, ¿no? ¿Vos tenés un papel en tu grupo de amigos, claro? ¿Esto? No. ¿O sí? ¿Sos el gracioso? Bueno. ¿Esto? Es un grupo de amigos el Pampero, entonces los papeles, bueno, van mutando según los humores de cada uno. A veces uno es el gracioso y a veces uno es el que está triste. ¿Qué estás haciendo de arriba ahora? Hay como una especie de deseo o de línea filosófica, llamémosla, o como sé, o actividad, qué sé yo, política, que tiene que ver con tener con el cine una relación un poco más directa de la que en general existe. Es decir, de tener con el cine una relación más parecida a la que quizás tiene un escritor con la literatura o un pintor con la pintura, alguien que simplemente se le ocurre salir a filmar y sale y filma y no está mediatizado por un sinfín de burocracias industriales y sindicales, ¿no? Me parece que tiene un poco que ver con eso. Uno trabaja más que un obrero, gana menos que un obrero y a la vez vivimos como reyes, porque uno va a festivales y presenta su obra y está todo el tiempo en movimiento y haciendo cosas y dando entrevistas y qué sé yo. Y sin embargo, esa idea de conciliar el dinero y el amor, no sé si existe la posibilidad de encuentro de esas dos cosas. No es un sacrificio. Es decir, en todo caso, un sacrificio sería no poder hacer arte. Ese sería un sacrificio. Si hay un tema que está siempre sobrevolando las películas del pampero, me animaría a decir que quizás sea como la cuestión más estilística que tiene que ver con la ficción, con la ficción como tema. Esa especie de esquema un poco barroco que uno de repente puede ver en las películas del pampero. Y ese esquema de producción es un esquema de producción capaz de escribir ficciones dentro de ficciones y dentro de ficciones y es un esquema de producción capaz de hacer que la película piense sobre sí misma. Todos damos clases, todos hacemos, cada tanto hacemos trabajos de otro tipo, digamos, como un poco decía él, aplicando cierta cosa del oficio, hacemos documentales, institucionales, otras cosas. Por ahí, con esquemas parecidos a cómo hacemos las películas, pero haciendo trabajos, digamos, remunerados que tienen como su precio y que es lo que nos permite a nosotros comer y sostener un poco esa estructura. Se mezclan tanto nuestras familias con nuestros amigos, con nuestro trabajo, con nuestra forma de ganarnos la vida, con nuestras formas de enseñar eso que aprendimos siendo docentes. Se mezcla todo tanto que me parece que tiene más como, para mí tiene más color de forma de vida, casi de filosofía de vida, por decir así una palabra muy enorme, que con pensar el arte como un aspecto de mi vida, ¿no? Es hasta tan mezclado y tan hecho como un barro, digamos, con todo lo demás que... Pero bueno, pero ya se ha incorporado tanto que es como si me preguntaras qué me pasa con, qué sé yo, con comer, no sé, como bueno, no sé, ya está ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!